¿Tienes la sensación de que tus buenas intenciones superan con creces los resultados que consigues? No te sientas culpable. Es normal pensar que con el simple propósito de cambio, será suficiente para implicarnos y conseguirlo. Pero no es así. Conseguir nuestras metas requiere de un plan algo más elaborado. Veamos qué contiene el mapa del tesoro para llegar a él. Para empezar a caminar hacia tu meta, necesitas un objetivo, una motivación, y así poder afrontar el esfuerzo necesario. Piensa que a más motivación, menos sacrificio. Pero no des pasos por dar, porque estarás quemando oportunidades y luego tendrás la sensación de fracaso, porque simplemente no era el momento o porque no estabas motivado. ¿Para qué lo haces? Cuantas más respuestas des a esta pregunta, mejor. Necesitas conocer tus para qué. Necesitas tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a complacer los deseos de otros? ¿Cuántas decisiones tomas y en cuántos temas te implicas que gustan más a los demás que lo que te gustan a ti? Es maravilloso complacer a los demás, de verdad. Siempre y cuando, en los asuntos importantes, tengas un poquito de tiempo para ti. Ejemplos de esto es terminar la carrera que le gustaba a tus padres, pero que no te gustaba a ti. Seguir tocando un instrumento que te cansa y que te quita tiempo de otras actividades, porque a veces da pena defraudar a alguien. Un objetivo necesita dedicación y, sinceramente, no hay tiempo para todo. Así que tendrás que elegir. Este intento es único. No arrastres contigo el abandono del pasado y tampoco tomes de ejemplo a otras personas que fracasaron o a las que les pareció muy difícil. Tú eres único y tu momento también. Como en el mindfulness, utiliza la mente del principiante para vivir algo con la curiosidad y con la ilusión de quien lo vive por primera vez. Esto te llevará a poner atención plena. Fuera etiquetas negativas. ¿Por qué? Porque solo engañan a tu cerebro. ¿Y qué le dicen? Pues le dicen lo que no eres capaz de hacer. Que si vago, que si cómodo, que si inconstante... El cerebro termina por creerse todos esos juicios de valor y actúa con coherencia respecto a tus etiquetas negativas. Así que deséchalas de una vez por todas. Y, por supuesto, elige aquellas etiquetas que creas que pueden ayudarte en el proceso de cambio. Desde hoy quedas bautizado como preparado, confiado, seguro... Y, además, te propongo una dinámica. Coge una pequeña papelera o una caja de zapatos forrada, una hucha, cualquier cosa en la que no pueda volver a sacar el papel. Y, cada vez que te etiquetes de forma negativa, mételo dentro de la papelera y abandona esa etiqueta para siempre. ¿Qué haces para que tus vacaciones salgan bien? Sencillo. Planificar. Eliges el lugar, la compañía con la que vas a viajar, buscas monumentos que visitar y, dependiendo de tus aficiones, pues preparas actividades y luego ejecutas. Oye, pues con los cambios ocurre lo mismo. Necesitan planificarse. Y eso implica saber qué, cómo, cuándo y dónde. Y todo por escrito. Y luego actuar. Es más fácil sustituir un hábito que no te gusta que simplemente empezar con uno nuevo. Elige aquello de lo que te quieres deshacer y veamos que puedes cambiar. Imagina que quieres ponerte en forma. Puedes utilizar el tiempo que utilizas para ver la televisión y canjearlo por ir al gimnasio. O cambiar media horita de tele por media horita de ver vídeos que puedan formarte en algo interesante. O, en lugar de coger el ascensor, subir y bajar por la escalera. Cuidado con los refuerzos positivos, menos medallas. Y parece mentira que esto lo diga una psicóloga. La propia emoción de cumplir al inicio motiva. Pero también hay estudios que demuestran que cuando sentimos que nos estamos portando bien, tendemos a equilibrar la balanza con algún pecadito. Este hecho se llama licencia moral y dice que cuando haces algo de lo que te sientes orgulloso, tiendes a compensarlo con algo que te perjudica. Así que el refuerzo está muy bien, pero siempre pensando que no todo está hecho. Y si ahora hacemos el mapa del tesoro y proyectamos los objetivos en imágenes, haz algún collage con el que vayas interactuando. Puedes pegar frases motivadoras, anotar tus pasos y logros intermedios, pinchar una ficha con la que vayas avanzando hacia la meta. Trata de que ese mapa sea algo muy visual, atractivo y motivante, que puedas interactuar continuamente con él. Es imposible cumplir un objetivo a largo plazo, a la primera y sin fallar. Así que si vas a subir un 8.000, vamos a empezar por establecer campamentos base. Yo creo que ningún alpinista se sentirá frustrado por no llegar a la cima el primer día, lo entenderá que es normal. Son etapas y cada etapa tiene su dificultad. Valora cada paso porque cada uno de ellos te acerca a la meta. Y por último, actúa. Nada sucede si tú no intervienes. En psicología existe un concepto que se denomina parálisis por análisis. Llega un momento en el que tienes que actuar. Con el posible fracaso, con la idea de que puedes equivocarte, con las renuncias... No hay nada seguro en esta vida salvo la muerte. Así que deja los miedos en casa y sal a por aquello que mereces. Te aseguro que el momento perfecto no existe. Ese momento perfecto es ahora. Y no lo olvides. Es hora de salir a vivir y hacer posibles tus sueños. Y si quieres ver más contenidos como estos, suscríbete y seguiremos andando juntos el camino. ¡Gracias! ¡Gracias!